Ah, amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Entrevistandre, otro capítulo más, este podcast que se acerca al capítulo número 60. No recuerdo muy bien, no llevo las cuentas en qué capítulo vamos, pero podemos mirarlo de una vez aquí rapidito en el canal. El más reciente es el número 59. Uf, 59, pero ya a la fecha de grabación de este video está grabado el siguiente, el siguiente, el siguiente y el siguiente. Entonces, este capítulo no sé qué número es, en qué capítulo vamos a la hora de grabarlo. En la emisión, a la hora de grabar este podcast, que es 31 de mayo, estamos grabando esto el 31 de mayo, vamos en el capítulo número 59. Estoy con Catalina, ella es de Pereira, tiene 37 años, está en Leganés y es una mujer muy valiente. Es una mujer muy valiente porque decidió emprender esta aventura, este camino, este nuevo rumbo en su vida, de darle ese giro y cambiar de país. Que es una decisión muy difícil, pero aún es más difícil cuando uno dice, pues no me voy solo, me voy con mis hijos. Es el caso de Catalina, a quien voy a saludar inmediatamente. Hola, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muy bien. ¿Y tú? Bien también, bien también, disfrutando de este maravilloso clima que hay, por lo menos en mi ciudad, no sé cómo estás tú. Bueno, acá también está excelente, está maravilloso, soleado, calorcito. Tú estás en Leganés. Sí, estoy en Leganés. Cerca de Madrid. ¿Me puedes contar un poco de dónde vives? ¿De Leganés? Sí, Leganés está cerquita de Madrid, como a 15, 20 minutos, en autobús. Pues nada, yo vivo aquí, en este pueblo, en un barrio que se llama San Icasio, en una habitación vivo, con los dos niños. Sí. En una casa, en un piso, donde los dueños son colombianos, y pues me alquilaron, me rentaron una habitación en enero. Y en el pueblo, ¿qué hay para hacer? Bueno, esto es un pueblo muy lindo, ¿sabes? Es muy bonito. Hay de todo. Aquí no tenemos que ir a Madrid a nada. A nada, hay todo. Hay todo. Hay dos centros comerciales, ahí está el centro con todo lo que necesites en almacenes, de ropa, de zapatos. Hay muchas tiendas de chinos. Sí. Y muchas, a ver, nosotros le decimos revoltería en Pereira, muchas revolterías de los moros, o de los marroquíes. Tú le llamas revoltería a, como a los frúber, donde venden las frutas, verduras, y como una tienda. Sí, no, pues no es tienda, es revoltería, o sea, en Pereira para nosotros es revoltería, porque venden revuelto. Papas, yuca, tomate, cebolla, frutas, y todo esto. Revoltería. Bueno, sí, porque en otras ciudades de Colombia les dicen... Yo la conocí como frúber, el frúber que es donde venden las frutas, y las verduras, y la carne, y puede conseguir uno panela, arroz, esas cosas, pero no es como un supermercado de grano, sino más, más de todo un poquito, consiguen uno de todo un poquito, pero predominan las verduras y las frutas, sí. Sí. Y mira, ¿y sabes qué venden ellos? Venden productos latinos, pero incluso he visto que venden más colombianos, o sea, tú vas y encuentras galletas festivales, y encuentras panela, encuentras chorizo santarrosano, sí, 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 ellos venden de eso. A mí me pasó algo curioso con el milo, que yo compré súper emocionado el milo, que lo venden ellos, y yo dije, ay, qué rico comer milo tan, con leche y tales, pero resulta que el milo que le venden a uno es un milo traído de África, no es el milo que nos venden a nosotros en Colombia, o sea. Pero es marca milo. Sí, milo, milo, y yo caí en esa, en esa, en esa medio trampa, porque se lo venden a usted, y uno dice, ay, milo, pero resulta que ese milo es hecho en, en, en África, traído de África, entonces el sabor se asemeja más al colacao, o al, o al, o al que uno consume aquí normalmente, entonces uno dice, ah, pues, estoy pagando un milo, a precio de milo, pero con sabor a colacao, porque el milo, el, nosotros decíamos, ha pasado tanto tiempo, y esta vaina ya me sabe igual, no, entonces, resulta que el milo lo que viene es más granulado, ¿no? Viene como, 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 como arena, como más, más gruesito. En tro, en trocitos. Eso, eso es, este no, este venía tal cual y sabía colacao, y a, y a mí me gusta mucho el colacao, pero yo quería el milo, y yo, esto no me sabe a milo. Sí, anhela uno un milo. Sí, entonces tengo un amigo que trabaja en una fábrica, acá, una distribuidora, y me dijo, no, es que el milo tienes que tener en cuenta, muéstrame el tarro. Entonces yo le mostré, ah, no, ese, ese milo es africano, ya, entonces, y se ve, se ve porque el niño es, el niño es, es negro, el que aparece ahí, el niño que aparece en el tarro es negro, ya. Mira. Entonces, ahí, bueno, entonces ahí está, ahí está la cosa. Bueno, aquí, aquí también hay unos parques espectaculares en Leganés, hay parques muy lindos para visitar, para, como para salir de paseo y estas cosas. Y pues todo está cerquita, mira, esa es la ventaja de uno vivir en un pueblo que puedes ir caminando a todas partes. Sí, esa es la ventaja. Pero tú trabajas ahí o trabajas en Madrid? Bueno, resulta que los trabajos que tengo, y los tengo hace poco, los tengo aquí en Leganés, pero también he tenido que ir a trabajar a Madrid, a algunos otros pueblos en Bajada Onda, en un pueblo que se llama Villaviciosa, que todos son de Madrid. Y me he tenido que mover por varias partes, pero ahorita mismo tengo aquí en Leganés. Vale. Algunos trabajos por horas. Vale. Vamos a empezar desde el principio, como siempre, desde Colombia, tú en la ciudad de Pereira, dices que trabajabas en la gobernación, así como tipo contratista, te dedicabas a eso. Y en qué momento es que dices, parto con dolor. Y con harto dolor. Mira, lo que pasa es que, a ver, yo tenía una pareja, ¿sí? Y resulta que este chico vivía en Panamá. En pandemia, en el 2020, yo me voy a vivir a Panamá, porque pues ya sabes que la pandemia nos cogió a todos con los calzones abajo, ¿no? Y nos volvió un tres. Entonces, en medio de toda esa circunstancia, él me dice, no, pues vente a Panamá y aquí trabajas. Y me fui a Panamá, ¿sí? Y dejé mis hijos en Pereira con mi madre. Sí. Y allí en Panamá, pues llegué a vivir con él y él es maestro de obra, ¿sí? Trabaja en construcción. ¿Allá en Panamá? Allá en Panamá era eso y llevaba como 12 años. Y yo llegué a trabajar en construcción con él. Yo era el ayudante de construcción de él. Sí. Y trabajé en construcción por primera vez en mi vida y cargué ladrillos y hice mezcla, carretilla, bueno, todas esas cosas. Pero el presidente se puso muy restringido y no nos volvió a dejar trabajar. Entonces, en enero del 2021 nos volvimos para Colombia, los dos. Y empezamos a trabajar. Yo entré a trabajar en la gobernación nuevamente y todo esto. Y empezamos a planear, pensar, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? La situación está muy complicada, está difícil. Hagamos algo. Entonces, empezamos a planear que, bueno, vámonos a vivir a España. Y yo le dije, bueno, yo me voy para España, pero yo ya no me voy sola. Yo me voy con Gabriel y con Rafael, que son mis hijos. Son tus hijos. No, los voy a dejar más, sí. Vale. Y mi mamá me dijo que no me los tenía que, para donde me fueran, llévatelos. Ya no te los cuido más. Antes de que me cuentes ahí, me gustaría como regresar un poquito en la historia y que me contaras ese paso por Panamá, que no me lo resumieras, sino que me contaras un poco del trabajo, de cómo se vive, del alquiler, de la comida, de lo que se gana. Esa parte me gustaría porque es chévere que nos cuentes esa parte tan importante de tu vida. Bueno, en Panamá no estuve mucho tiempo, ¿sabes? Pero bueno. ¿Cuánto tiempo? Siempre estuve como cuatro meses, alcancé a estar en Panamá. Pero, a ver, en Panamá yo llegué a vivir donde vivía mi pareja, ¿cierto? Él vivía como en una finca. O sea, yo vivía en Panamá, Panamá, en Panamá City. Sí. Porque Panamá pues tiene muchos pueblos, ¿sí? Entonces yo vivía en la ciudad como tal, pero vivir en la ciudad es como vivir en un pueblo. ¿Sabes? Yo pensaba que yo iba a llegar a Panamá y que iba a encontrar un país súper hermoso, súper lindo y mentiras. No, es un país que solo lindo es como la parte donde se llama la cinta costera. Es muy bonito que es como están donde están como los ricos y se ve el mar y está el puerto, ¿sí? Pero yo fui a vivir a una finca que es donde él vivía hacía muchos años. Pues ahí él pagaba como 200 dólares, algo así, pero teníamos una habitación grandísima, pero teníamos acceso a toda la casa, a toda la finca, a todo. Bueno, alquilar en Panamá es muy fácil, solamente es que tú tengas dinero con que pagar y ya. A diferencia de España. Sí, a diferencia de acá. Entonces llegas y vives allá cuatro meses, trabajas en la construcción con él, ¿qué tal es ese trabajo? ¿Cómo te va con ese trabajo? Si aprendiste, me imagino que muchas cosas. Bueno, el trabajo es durísimo, ¿sabes? Es súper, súper fuerte. Además que hace un calor aterrador, ¿sí? Hace un calor impresionante, entonces tú trabajar en medio de ese calor es muy fuerte. Aprendí a lechar, en Pereira le decimos lechada. Es esto que ponen la baldosa y le ponen la cosita blanca o café, que dependiendo del que lo echas, lo untas y luego con una espátula lo tienes que hacer así, luego lo limpias, lo lavas y después lo brillas. Aprendí a hacer mezcla de cemento. Bueno, esas eran las cosas que tenía que hacer, cargar ladrillos, de pronto abrir huecos de tierra con la pala. Y eso, eso era como lo que hacía, ¿sí? ¿Y el pago? No muchas cosas. Entonces, allá a mí me pagaba, él me pagaba 35 dólares. ¿El día? Porque era, sí, el día. Porque era ayudante y ayudante pues como raza, no sabía nada, ¿no? Sí, sí, sí. Pero allá el día como para un ayudante está más o menos entre 40 y 50 dólares. O sea, le estaban dando en la cabeza ahí 10 dólares diarios. Él es listo, él es listo. Imagínate. Y ya. Ahí duras cuatro meses, se regresan para Colombia, bueno. Entonces, ahí volvemos otra vez, que si sigamos donde íbamos, que tu mamá te dice que tienes que llevarte a los niños. Aquí no me da esos chinos, aquí no me da chinos, usted mira qué hace, lleve esos chinos. Bueno, y es entendible, mi mamá tiene 78 años, ya no está para tener muchachitos, ¿sí? Y para estar detrás de peladitos ahí, que estudie, que haga la tarea, que coma, que esto, que quiero jugar, que quiero salir. Sí, entonces empezamos a pensar en que nos queríamos venir para España, pero el viaje era supuestamente para este año, ¿sí? En el 2022. Pero resulta que cualquier día él viene y me dice, mira, yo hablé con mi hermano y él me va a prestar la tarjeta y todo y pues voy a comprar el tiquete para irme para España. En esas, mi hermana un día nos llama y nos dice, mira, tengo que contarles algo. Y yo, que eso fue como en julio, en agosto. Y yo, ¿qué pasó? Y me dice, me voy para España, mi hermana mayor. Y yo le dije, ¿cómo así que se va para España? Y entonces después mi pareja me dice, ah, pues es que yo también me voy para España. Y bueno, entonces yo dije, bueno, entonces yo también me tengo que ir para España, yo no me puedo quedar aquí. O sea, si mi pareja se va a ir, mi hermana también se va a ir. Entonces yo le dije, entonces nos pusimos todos a buscar cómo solucionar el tema de los pasajes, ¿cierto? Del dinero. Bueno, mi hermana trabajaba en radiólogos y con su liquidación y eso, hizo unos préstamos y compró los tiquetes para ella y mi sobrina, que tiene, tenía 14 años en ese entonces. Entonces, y mi pareja lo compró para viajar el 23 de octubre y yo salía el 17 de noviembre, pero pues fue una odisea comprar mi tiquete. Yo pensé que nunca iba a viajar. Pues porque éramos tres, ¿sí? Éramos tres. El tiempo en que compré el tiquete fue en ese mismo septiembre, a ver, sé, como en septiembre, creo que sí, fue en septiembre, finalizando septiembre que compré el tiquete. Porque yo no tenía dinero, ¿sí? Yo no tenía dinero, yo no podía hacer préstamos en el banco, nada. O sea, yo decía, ¿cómo voy a comprar esto? Y fuera de eso pensar en que hay que traer unos euros, ¿sí? Y que no fueran unos euros que yo tuviera que devolver, porque si no, entonces, ¿con qué me quedaba acá? Sí. O sea, tenías, 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 para viajar, tenías solo las ganas y la intención. Sí, tal cual. Entonces, resulta que la esposa de mi papá me ayuda en ese tema, me ayuda en ese tema, empezamos a mirar opciones y hacer todo esto, y a la final terminamos haciendo, pasando una tarjeta de crédito, y terminamos haciendo un préstamo después en una cooperativa para los euros. Y yo vendí todo, yo vendí todo, pero, a ver, vendí todo, hasta los calzones, literal. A ver, yo no iba a vender nada, el plan era que mi hermana se venía, se venía el 5 de octubre, llegaba a Málaga, todos compramos un tiquete para llegar a Málaga, íbamos a vivir en Málaga y nos íbamos a radicar en Málaga. Mi hermana llegaba a Málaga y se quedaba en un hotel 15 días, mientras que mi pareja llegaba el 23 de octubre, él llegaba donde una madrina o algo así, y allí íbamos a tratar de conseguir con esta persona, que lleva muchos años acá en España, un piso, y todos nos íbamos a juntar y íbamos a vivir juntos, y nos íbamos a ayudar, a colaborar, y íbamos a buscar trabajo, ¿sí? Ese era el plan. Entonces, yo decía, no, pues estamos allá, íbamos a vender empanadas, íbamos a vender tamales, íbamos a salir, y yo no sé qué, y bueno, mejor dicho, tú sabes todo lo que uno se inventa allá en Colombia, ¿qué va a venir a hacer acá? Entonces, resulta que mi hermana, sí, viaja el 5 de octubre, y yo vivo con mi pareja en mi casa, estamos, pues planeando que todo va a salir bien, y preparando el viaje de él, porque salía el 23, y resulta que a la semana, o a los ocho días de mi hermana estar acá en España, él se levanta un día, y me dice, mira Catalina, yo ya no te amo, ya no quiero estar más contigo. Y se fue. Entonces, ya empacó su ropita, se tan tan, y se fue. Y entonces yo, sin ningún, no, que ya no me quería, que mis hijos, que la familia, que esto, o sea, unas excusas que yo ni entendí, ni todavía no las entiendo, ¿cierto? Entonces ya, o sea, nada. Entonces él se fue, entonces ya mi hermana tuvo que solucionar el tema, llamó a una excuñada de ella, una tía de mi sobrino, y se vino a vivir a Valencia, un pueblo que se llama Alcira, ¿sí? Allí la recibió esta señora, y de hecho allí vive mi hermana, en Alcira. Sí, claro, ya está, ya está, todo está, o sea, ya tenía más reversa de un avión, que yo no venirme a España, y él también ya, sí. Bueno, él me bloqueó de Facebook, de Instagram, de WhatsApp, de todas partes, yo no volví a saber absolutamente nada de él, pero entonces yo empecé a, bueno, tengo que hacer algo, o sea, tengo que, el despecho no apareció por ningún lado, porque yo tenía, era que pensar en el viaje. Entonces empecé a vender todo, vendí la sala, el comedor, la nevera, los televisores, las camas, los colchones, las bicicletas de los niños, los computadores, el Xbox de mi hijo, todo, o sea, todo, todo lo que podía hacer, o sea, que le podía sacar dinero, todo lo vendí, todo, todo. Y bueno, yo salí de todo, yo regalé la ropa, los zapatos, los juguetes de mis hijos, pues, literalmente, no tengo nada en Colombia, o sea, material, no tengo nada. Y ya lo vendí todo, y viajé el 17 de noviembre, viajaron, viajamos, sí. Viajaron porque viajaste con tus hijos. Sí, viajamos Pereira, Bogotá, Bogotá, París, París, Málaga, porque el tiquete estaba para Málaga. O sea, ¿diste toda esa vuelta? ¿Por qué? Porque ese fue, ese fue el único tiquete que encontramos más barato en esa época. O sea, el viaje fue, Pereira, Bogotá, Bogotá, de Bogotá. En Bogotá estuve 12 horas. 12 horas, ¿sabes? Esperando el otro vuelo. Ay, sí. Se la hacen eternas a esas horas en el aeropuerto. No, y mira, yo estaba, yo tenía, yo traía, cada uno tenía una maleta de 10 kilos. Aparte, traía una maleta de 23 kilos, que no era maleta, sino que era como una tula de esas grandototas con rodachines. Sí. Y cada uno traía un bolso de, una espalda, una mochila. Y yo traía mi bolso de mano. Bueno, estas almohadas, mira, te voy a mostrar. Estas cosas. Ajá. Esto para la cabeza, para el cuello, ¿no? Sí, sí, sí. Y mi hijo pequeño traía dos peluches, buzos, sacos, eso, abrigos. No, eso era un montón de cosas y yo era con ese carro así grandotote por todo ese aeropuerto. Todo el mundo me miraba. Y dos niños. ¿Cuántos años tenían ellos ahí o...? Gabriel, pues, 12. 12. Gabriel tiene 12. Y Rafa tenía 6. ¿Ya cumplió 7 acá? Ya cumplió 7 acá, el 25 de abril cumplió 7. Entonces sales de Bogotá a Francia. A París. A París. ¿Qué problemas te ponen ahí en el aeropuerto en Bogotá por los niños? Me imagino que ahí tienes que... No. ...documentos, pasar todo eso y autorizaciones. Ahí es donde más se demora uno, por lo menos a mí me pasó eso. Que yo ahí en esa parte me demoré. Sí. A ver, yo tenía que hacer la migración en... Mi vuelo salía de noche, ¿sí? Y cuando empecé a hacer el check-in, yo viajé por Air France. Air France. Estuve de tercera en la fila, ¿sí? Entonces viene la chica de Air France y empezaba a pedirme los papeles. Entonces me dice, muéstrame... No, pero delante mío hay un francés y después un colombiano, un chico, jovencito. Y empezó y le pidió al chico que le diera pues como el hotel, las reservas, el seguro, todas esas cosas que piden. Y luego le pide el carnet de las vacunas y él tenía una vacuna que es la Sinovac, que es la misma que yo tengo, que la ponen en Colombia. Y no estaba permitida para entrar a Francia. Pero sí se puede entrar a España con Sinovac. O sí se podía en ese momento. Y mira, no lo dejó pasar. Y mi hijo mayor empieza... Yo lo miro y él como que está... Como que se iba a desmayar de empezo porque vio que no lo dejaron pasar a él. Y él escuchó que el chico tenía Sinovac. Claro, mi niño sabía que yo tenía Sinovac. Entonces yo lo veo así ya todo transparente. Y yo empiezo a mirarlo como cálmate, cálmate. Y bueno, ya sigue la niña donde nosotros y me pidió pues todo pasaportes. Me pidió los... Lo del hotel, las reservas de hotel. Y me pregunta... Yo compré como un tour, ¿sí? Yo compré un tour. Entonces me dice, ¿a dónde vas? ¿A dónde llegas? Y yo no, pues... Yo iba a transitorio en París. Yo no me quedaba a transitorio. O sea, yo no me iba a salir ni siquiera del aeropuerto. Entonces yo le dije, no, pues voy a ir a Málaga, a Murcia, a Valencia. O sea, ¿cierto? Todo esto. Pero yo me tuve que haber aprendido eso de memoria para poder decirlo ahí cuando ella me lo preguntara. Y bueno, me pide que le entregue los seguros de cada uno de nosotros tres, que le muestre las vacunas de Gabriel y mías. Porque Rafael no está vacunado. Y en ese momento no estaba vacunado todavía. Le mostré todo esto y me dice, ¿cuántos euros trae? Y yo, 2.150. Y al rato, ¿cuántos euros es que trae? 2.500. Y yo, no, 2.150. ¿Cuántos días te vas a quedar en España? Y yo, 13. Y al rato otra vez volví y me preguntaba, ¿cuántos días te vas como queriendo acorcharlo a uno? Y me dice, pero, ¿qué hacen ese montón de maletas? Que, ¿por qué tenía tantas maletas? Y yo le dije, no, pues es que tú sabes que estoy con niños y los niños se ensucian todo el tiempo y hay que cambiarlos y todo eso. Me dejó pasar. De hecho, me montaron todas esas maletas en la bodega del avión. Se suponía que tenía que subirlas de 10 en el avión. Pero me las pusieron todas derecho a París, a Málaga. Todas llegaron derecho a Málaga. Sí, eso te iba a decir yo. Pagamos una pausita ahí porque ese es un dato chévere. Cuando usted viene con niños, la persona del aerolínea, o sea, si usted va a ser ejemplo, para evitarle, como lo ven a uno tan encartado con niños, a mí me pasó. Me dijeron, mira, si quieres te ponemos las maletas hasta tu destino. Yo también hacía escala. Y entonces ya uno se desentiende de maletas, se las entregan acá en el lugar de llegada. Entonces es chévere para los que viajan con hijos. Y no se lo cobran como un valor agregado. No se lo cobran. No está extra. Y aunque se supone que lo cobran, pero como que tienen como esa excepción cuando va uno con la familia y lo ven a uno como tan engalletado por ahí. Entonces le dicen, venga, pase las maletas y las de mano también tenga. Entonces yo, por ejemplo, me vine solo con el moral y ya. Sí, 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 solamente con eso, sí. Entonces ya cuando pasamos a migración, entonces yo tenía entrenado a Rafael. A ver, Gabriel sabía que nos íbamos a venir a vivir a España. O sea, yo ya había hablado con él. Gabriel es el mayor. Pero Rafael no tenía ni la menor idea. O sea, Rafael se enteró que veníamos a España el día que se levantó para venirnos. Entonces yo le he dicho, mira, vamos a ir de paseo y vamos a ir a España y vamos a ir unos días de paseo. Y ya. Entonces yo le dije, si te preguntan algo, tú tienes que estar callado. Tú no, no. Si no te preguntan a ti, tú no hables solo a la mamá. Si lo que la mamá le preguntan, ella responde, pues no, él en la ahí en el check-it abrió la boca. Ay, Dios. Esas que te provocan. Momento incómodo. Y entonces el niño, Gabriel, Rafael, espérate. Entonces ya Rafael se quedó callado y yo seguí respondiendo. Y ya de ahí para allá, pues yo súper asustada cuando la chica me dice, tienes que correr, correr para la migración que ya estás ahí como contra el reloj. Entonces fuimos a migración y bueno, yo toda sonriente con mascarilla, pero pues se me veía en los ojos que estaba sonriente, ¿no? Tratando de irradiar como alegría a la persona, pues ahí. Sí, entonces como estaba con niños, pues me pasaron por otra, por otra fila, sí, más rápida. Entonces me tocó con un señor y pues ya Gabriel se alejó un poquito con Rafa porque pues va a poder que no, ¿cierto? No fuera a decir nada que no debiera, no debiera. Entonces ya el señor me empezó a preguntar que porque iba, venía a España, que por cuántos días. Me pidió el permiso de salida de los niños de Colombia y pues se lo leyó todo las hojas. Entonces me dice, ¿cómo es que se llama el papá de sus hijos Rafael Álvarez? Y yo lo miro, no, se llama Ricardo León Álvarez. Ah, ya. ¿Y qué hace él? ¿A qué se dedica? Sí, no sé qué. Y yo, bueno, yo le dije todo lo que él me respondía. Y luego me dice, ¿y tú en qué trabajas en Pereira? Cuando le digo, ah, yo trabajo en la gobernación de Risaralda. Me dice, ¿en serio? Y yo le digo, sí, trabajo en la Secretaría de Infraestructura. Ay, qué bien, no, excelente, súper buen trabajo, no sé qué. No, mira, y tú ya empezó a ponerle los sellos a los pasaportes. Y yo, yo como que, ay, gracias a Dios. Entonces ya pasamos, ya pasamos. Llegan a París y en París también duran cuánto tiempo? Cuatro horas. ¿Y ahí, España? Ahí a Málaga, derechito a Málaga. Y en Málaga llegué a las 12 de la noche. Bueno, nos bajamos del avión, salimos, sacamos, no encontraba las maletas, no sabía por dónde era. Entonces le dije a una chica que estaba ahí, española, que dónde eran las maletas. Entonces me dice, mira, como tu vuelo viene de Colombia, entonces tus maletas tienes que reclamarlas por la aduana. Porque es un vuelo, como le dicen, o sea, de esos malucos. Sí, por ser de Colombia. ¿No te las entraron ahí de una vez? No, me tocó ir a la aduana y cogerlas. Entonces ya en la aduana estaba ahí el policía. Y bueno, me dijo, tienes que pasar todas las maletas por el escáner ese o por esa cosa así. Y yo empecé a, pasé una, pasé una. Y cuando ya íbamos a pasar la siguiente y la siguiente, me dice, no, mujer, sigue, 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 saca a tus chicos, sigue, sigue. Y yo, bueno, chao. Y salí corriendo del aeropuerto. ¿Y ahí quién te recibía? Nadie. ¿Tú a dónde llegabas? A un hotel. Yo tenía reserva de hotel de tres días en Málaga. Entonces nada, yo me bajé, salí, abordamos un taxi, pues ahí habían taxis y cogimos un taxi y ya yo le dije, le mostré el papel del hotel para mirar la dirección. Y nos llevó al hotel a como a, creo yo, como a la una y una y algo más de la mañana. Y ya llegamos al hotel y nos acomodamos, nos bañamos, teníamos hambre, pero no había nada para comer porque todo estaba cerrado ya a esa hora. Solo pude comprar una botella con agua por allá de un, como de una neverita, una cosita. Y nos duchamos y pues ya tratar, a contarle a todo el mundo que habíamos llegado a España, que lo habíamos logrado. Empezamos a llamar ya por pido, llamada a mi mamá, a mi madrastra, que la quiero mucho, a la esposa de mi papá, bueno, a mi hermana, a mis amigos aquí en España y todo, a decirle que bueno, que habíamos logrado llegar y que ya estábamos ahí en el hotel. Y entonces, al otro día, ¿qué? ¿Cuál era el plan? No, pues es que resulta que yo no tenía dónde llegar, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Porque todo se había dañado, entonces yo, resulta que busqué una persona, ¿sí? Entonces, que es una persona X, no puedo decir quién es, bueno, una persona X que vivía en Murcia, ¿sí? Entonces, esa persona X me dijo, sí, vente, no sé qué, que yo te voy a recibir, que yo tengo dónde, que no sé qué, y ya iba a empezar mi vida ya no en Málaga, sino que iba a empezar mi vida en Murcia. Sí, entonces yo lo llamo, le escribo, mira, ya estoy en el hotel, ya llegué, no sé qué, y me dice, no puedo hablar contigo ahora. Y yo, ah, entonces después me dice, llámame, llámame ya que ahorita sí, entonces, no, que mire, es que tengo unos problemas, que yo no sé qué, que esto, que lo otro, y yo no, señor bendito, ahora yo qué voy a hacer. O sea, todo indicaba como que, bueno, no te voy a recibir, o no te puedo recibir, o está como complicada la cosa para recibirlos, etcétera. El discurso era como que se había caído esa opción, la única que traías, básicamente. Sí, sí, entonces, sin embargo, me dijo, pues, al otro día, llámame mañana para mirar a ver a qué horas te vienes, ¿sí? Sí, pero ese te vienes era como, no te vengas, no te vengas, no te vengas, porque yo no quiero, no puedo, se me, bueno, lo que sea que se le haya presentado a esta persona, ¿no? Entonces, claro, yo toda aburrida, sin saber qué hacer, llorando, resulta que mi exnovio, mi primer novio en mi vida, vivía acá en España hace 21, 22 años, ¿sí? Entonces, resulta que él me llamó en ese instante por mi llamada, ¿pero qué tienes? Y yo, no, mira, me pasa esto. Entonces, mi hermana tampoco me podía recibir en Alcira, no tenía cómo recibirme, porque la señora decía que no se podía, ¿sí? No estaba en las manos de ella, por ella, pues, me hubiera recibido, ¿no? Entonces, él me dice, pues, nada, usted no se preocupe, usted disfrute esos tres días allá en Málaga, vaya y conozca, camine, vaya y lleve a los niños a la playa, que la miren, que la conozcan, porque mis hijos no conocían el mar, ¿sí? Y el último día, pues, nada, aborde un autobús y véngase para Madrid. Sí, pero lo malo es que él vivía o vive en un estudio, ¿sí? En una aparta, que aquí le dicen estudio, que allá en Colombia es aparta estudio. Aparta estudio, muy pequeño, una sola, un solo ambiente. Eso, un solo ambiente. Entonces, pero eso no era lo más malo, lo más malo era que él vivía con el hermano. Y llegábamos tres personas, o sea, que éramos cinco personas, sí, cinco personas para estar allí. Entonces, yo le, pero yo no tenía más para dónde echar. Entonces, yo dije, bueno, nos vamos para Madrid y, bueno, la capital. En la capital hay mucho trabajo. En la capital es capital, donde sea, pero es capital. Pues, ese es el... Lo que pensabas en ese momento. Y, bueno, nos vinimos, viajamos siete horas de Málaga a Madrid, en autobús. Caminé por Málaga, por todas partes, preguntando, con el GPS, o sea, para llegar a esto del terminal. Del terminal alguien me ayudó y me fui para un locutorio para que me compraran por internet los tiquetes. Entonces, bueno, etcétera. Y ya llegué acá un sábado. Donde él, muy bello él, me recibió en el terminal. Nos fuimos a la casa. El hermano nos había hecho el almuerzo. Y, bueno, ahí el hermano siempre dormía en el salón, en un colchón. Y en la habitación, entonces, la hermana de él nos prestó un colchoncito y de noventa. Y, entonces, yo dormía en la cama de él con los dos niños. Y él en el colchón, en el piso. Pero los fines de semana el hijo de él iba a la casa, ¿sí? Entonces... Eran seis. Éramos seis, sí. Entonces, ahí se pasaba él a dormir con su hijo en la cama. Yo dormía en el colchón de noventa con Rafael, que es el pequeño. Y Gabriel dormía en el mueble, en el salón. Y el hermano de él, en el piso. ¿Sí? Bueno, yo... Un cambio ahí. Acomodaban. Sí, sí. Había rotación, había rotación. Sí. Y, bueno, allí estuvimos un mes. Yo, pues nada, la hermana de él es una persona súper linda, que se hizo mi amiga, ayudándome a tratar de conseguir trabajo. Pero absolutamente no se pudo. Hablamos con varias personas y nada. Lo único que hice fue conocer parques, caminar, andar. Él nos llevó a conocer varias partes. El Parque Europa, por ejemplo. Por ejemplo, en Madrid hay una cosa que se llama El Sol, que es como el centro de Madrid. Y Gran Vía. No sé. ¿No has venido nunca a Madrid? No, no, no conozco. Solo estuve allá como ocho horas en el aeropuerto esperando para hacer mi escala. Bueno, en Madrid está la parte del centro que se llama El Sol. Es muy lindo, ¿sí? Es como el centro de Madrid, ¿sí? Entonces es como un lugar donde los turistas vienen y van a conocer. Y está Gran Vía, que también hace parte por ahí. Fuimos al Parque Europa, que queda en Torrejón de Ardós, que es un parque espectacular, donde están como todas las réplicas de la Torre de París. Bueno, cosas así. Y bueno, conocimos y eso. Y bueno, yo cocinaba allí. Yo les hacía la comida, yo limpiaba, yo pues tratando de, ¿cierto? De estar entretenida. Sí, durante ese mes, ¿durante ese mes aportas algo en la parte económica ahí a la casa? Pues yo compraba la comida, ¿sí? Es más, él me recibió, comimos, almorzamos y nos fuimos para el centro comercial. Fuimos a primar primero que todo, a comprar una cobija, a comprar toallas para secarnos, porque yo no traía cobijas. Entonces, le tuve que comprar algunas cosas a los niños y ya, y a Mercadona, pues, hacer la compra, ¿sí? Para todos. Y ahí pagaste tú. No solo para mí, sino para todos, claro, pagué yo. Y de ahí empiezo a pagar yo la compra siempre. ¿En ese mes? ¿En ese mes haces un mercado como, pues, para no sentirse un hoy como tan, tan incómodo? Casi que, casi que cada ocho días tenía que hacer compra, porque éramos cinco personas desayunando, almorzando y comiendo. Y merenda. ¿Dos mil ciento cincuenta euros traías? Pero no, pero solo mil ciento cincuenta eran míos, me tocó devolver mil. Ay, hijo de madre, o sea, tenías, tu presupuesto eran mil ciento cincuenta y gastaste, obviamente, lo que tenías que gastar en transporte entre Málaga y Madrid, que ahí se irían sus doscientos. No, me salió como en, ese fue barato, ese fue barato como en cien, ciento veinte, algo así. Y, pero, pues, y las compras, la cobija, las toallas, todo lo de aseo, todo lo de aseo mío y de mis dos hijos, porque eso no, nadie me lo iba a dar. Bueno. ¿En ese mes recuerdas cuánto se te fue en ese mes que estuviste ahí? Yo me gasté, yo en un, en un mes me gasté los mil ciento cincuenta euros. O sea, en un mes te quedaste sin, sin nada. ¿Y buscabas trabajo durante todos los días o qué hiciste en ese mes? ¿Solo pasear y conocer? Sí, no, 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 o sea, este, mi, mi amigo hablaba con sus conocidos, la hermana de él, que un lado, que un otro, desde Colombia, había la gente buscándome, gente que conoce acá para que yo me viera con esas personas para poder mirar a ver si me podían ayudar en algo, ¿sí? De trabajo, obviamente, pero nada, no salió nada, absolutamente, no salió ni un solo trabajo en ese mes, nada, no salió nada. Y se, se va la plata, ¿y entonces? Se me, entonces resulta que, pues las, bueno, y aparte de eso, también se fue la plata, porque, a ver, yo mando los mil euros que están prestados, ¿sí? Pero mi mamá necesitaba pagar renta y mi hermana y yo se suponía que éramos las que teníamos que quedar encargadas de pagar la renta y de lo de mi madre allá en Pereira. Y yo debía mandarle la cuota a esta persona del banco. Entonces yo tuve que mandar la cuota en diciembre y tuve que mandar la cuota en enero, ¿sí? Y le tuve que mandar a mi mamá el dinero en diciembre y le tuve que mandar dinero en enero, ¿sí? Pero, y más lo que gasté ahí en la casa y, bueno, y en las salidas y en todas esas vainas, porque siempre era yo la que pagaba. Nunca nadie pagaba. ¿Siempre pagabas tú? Siempre tenía que pagar yo. O sea, lo único que no pagabas era el alquiler. No pagaba el alquiler. Le ayudé en ese mes para, le di algo para, le di 50 euros para pagar los, para los servicios, para ayudarle con los servicios. Pero si había que salir o lo que fuera, yo, yo corría con los gastos de, de lo que fuera que fuéramos a comer o a tomar o algo así. Bueno, pero estuvo bien, porque donde te quedes en un hotel, esos mil euros no te duran nada. O sea, si, si él no te da la mano en ese momento. Por supuesto. No te rinde la plata. Que estoy muy, que estoy muy agradecida con él, que le, de verdad que sí, yo, él, y él lo sabe, que le agradezco en el alma que me haya acogido ese mes. Y de hecho, yo sé que si yo no hubiera decidido irme, pues, él no me hubiera echado de ahí, ¿cierto? O sea, así maluco y todo, porque, a ver, como él dicho, tú, a los tres días ya hueles maluco, ya hueles maluco, ¿sí? Y no éramos uno, éramos tres. No, y en un lugar tan pequeño, en un espacio tan pequeño, cinco personas, seis los fines de semana, la convivencia. Entonces, la, al, al final, la, al mes, o sea, se, se empezó a tornar un poquito así como, como, como estresante, como agobiante todo, ¿sí? Entonces, bueno, yo no, yo le dije a él, mira, yo no quiero estar aquí causándote a ti estrés, ni, ni que yo me cause estrés, ni a tu hermano, ni viceversa. Entonces, yo, eh, hablé con la esposa de mi papá y yo, pues, súper triste, súper desesperada, sin saber qué hacer. Dije, ¿qué hago, qué hago? Entonces, ella me dice, no, yo voy a hablar con tu hermana, a ver, ella, ¿en qué te puede ayudar? Mi hermana llegó al Cira, donde su cuñada, y su cuñada habló con un conocido dueño de un restaurante, y le dieron trabajo la misma semana que ella llegó, en la cocina, lavando platos, y empezó a trabajar ahí. De hecho, ella aún trabaja ahí. Entonces, la esposa de mi papá habló con ella, y mi hermana habla con el dueño del restaurante, y el dueño del restaurante le dice, sí, dile que se venga. Era diciembre. ¿Ven, y por qué dieron esa vuelta en esa razón? ¿Por qué no directamente tú le decías a tu hermana eso? O sea, ¿por qué le mandaste razones? Porque mi hermana y yo somos hermanas de la misma mamá, claro, somos hermanas, hermanas, pero no tenemos una muy, muy, muy buena relación. Aunque dijimos que íbamos a venir a España y nos íbamos a ayudar mutuamente, y no sé qué, y todo, y todo, y todo, y todo, y todo, y todo, y todo. Pero, bueno, no pasó así. Entonces, resulta que mi hermana habló con el señor este, y él le dice, sí, dile que se venga, que yo le voy a dar trabajo, que incluso hasta de camarera, que no sé qué. Porque resulta que yo me conseguí un dinero con las primas, son primas del papá de mis hijos, son familia, son tres. Ellas viven acá en España y me han ayudado muchísimo y me han tendido la mano y han sido unos ángeles para mí también acá. Entonces, el 19 de diciembre nos reunimos con ellas, yo ya había hablado con ellas, y ellas se reunieron como a hacernos una especie como de Navidad, de atención de Navidad, y entre todas recogieron dinero y me lo dieron, y yo me fui en AVE para Valencia, me costó 170 euros. Claro, en AVE es más costoso. Sí, pero pues se suponía que tenía que llegar rápido, que el señor me necesitaba para allá, no sé qué, bueno. Llegué en AVE y resulta que allí yo, bueno, y ahora cómo me voy, antes de llegar allá. Cuando dices llegué es porque van incluidos los niños, ¿sí? Sí, 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 llegamos, ¿cierto? Viajan todos a Valencia, donde estaba el trabajo. Pero antes de irnos para Valencia a un pueblo que se llama Alcira, yo sin saber qué hacer, ¿cómo voy a llegar de Valencia a Alcira? Entonces, resulta que yo hago TikTok, ¿sí? Mucho TikTok. Entonces, ahí hay un seguidor que me empezó a escribir, mira, hola, ¿cómo estás? Yo también estoy en España, no sé qué, y ta, ta, ta. Entonces, yo le digo, ay, qué bien, ¿y dónde vives? Y me dice, no, yo vivo en un pueblo de Valencia. Y yo, ay, mira, yo voy a Valencia a vivir a Alcira, ta, ta, ta. Y no tengo cómo llegar este día. Me dice, no te preocupes, yo te recojo en el terminal. Y yo, bueno, a la de Dios. A la de Dios, porque no tenía ni dinero ni cómo irme, y yo llegaba casi que de noche a Valencia. Porque era que yo tenía que llegar a vivir donde mi hermana y me iban a alquilar una, la señora por fin se decidió a alquilarme una habitación. Me tocaba pagar la habitación y me tocaba comprar, hacer la compra para mí, para los niños. Entonces, si él me recogía o si me ahorrabas ese gasto, pues iba a ser mejor. Entonces, pues dicho y hecho, el hombre fue y me recogió, muy especial, que también le agradezco mucho. Me recogió, no nos conocíamos, nunca nos habíamos visto, pero pues ese día nos conocimos, muy formal. Fuimos, nos llevó hasta Alcira, me ayudó a subir las maletas al piso donde mi hermana vive, y después nos invitó a comer a todos, al burger, a mi hermana, a mi sobrina, a mis dos hijos y a mí. ¿A dónde? ¿Al burger? Sí. Y entonces ya al otro día fui a la entrevista con el señor del restaurante y dijo, es que no, es que yo no la necesito. O sea, el mal hace ir y cuando está allá le dice, no, no, ya no. No, no, pero es que yo tengo el cupo completo. Entonces yo le dije, ven, pero mira, tú le dijiste a mi hermana que yo viniera, mira, yo estoy con los niños, yo necesito trabajar, yo necesito algo, por favor, mira todo lo que me gasté para llegar acá. Bueno, entonces me dijo, no, pues vente este viernes, o sea, el 24 de diciembre. Y yo miro a ver si te necesito para el 25 y quizás el 26. Vente el viernes. Y yo me fui el 24 con mi hermana, trabajamos todo el día, o sea, turno partido, que entras a las 9 y sales a las 2 y vuelves y entras en la tarde, ¿sí? Y hasta la medianoche. Entonces allí me tocó lavar platos, lavar ollas, pelar gambas, se me pelaron todos los dedos de pelar las gambas porque las tiraban congeladísimas ahí al coso donde tú lavas los platos, pero no tienen agua caliente en ese restaurante, solo agua fría y helada, y en invierno pues peor. Y de tanto, nunca había pelado gambas en mi vida, pero de tanto pelar gambas, más de 200 o 300 gambas, pues todos mis dedos se pelaron las yemitas acá de los dedos, e incluso me chuse mucho con esas tenazas de las gambas. Y chipirones también, de sacarles como un plástico que tienen allá adentro, también se le pela a uno los dedos de tanto sacarle eso. Y pues estuve ahí el 24, también fui el 25, también fui el 26, 3 días, y luego volví el, a ver, el 31 un rato y el día 1. Y ya, el señor no me dio más trabajo. ¿Y te pagó? Sí, claro, me pagó a 30 euros. ¿Día? O sea, ¿qué te sacaste? ¿90? ¿Fueron 3 días o 4? No, fueron 5 días, 3, 6, 9, 12, 15. Entonces ya yo estuve ahí en esa, un mes también alcancé a estar en Alcira, pero pues ya se volvió un poquito complicada la convivencia con mi hermana, pues nosotras la verdad siempre hemos tenido, o sea, somos hermanas y muy bien ella ya y muy bien yo acá. Ahí nos llevamos muy bien, pero ya de estar todos juntos es un poquito complicada la cosa porque todas dos tenemos nuestra forma de ser. Yo soy más así, más simpática, más alegre, más entradora, y mi hermana es un poquito más parca, más seria, ¿sí? Ya le dijo amargada a la hermana. Que ni me escuche porque me mata. Ah, yo soy la alegre y ella es la amargada. No, mi hermana es una buena persona, sino que pues tenemos, a ver, no nos entendemos mucho, ¿cierto? Sí, no hay compatibilidad y la convivencia es jodida, es jodida, a veces hasta con la misma familia es jodida, no es fácil. Sí, sí, es complicado, entonces ya empezamos a tener ahí como que bueno, yo acabo de hacer y nada de trabajo en Alciras, es un pueblo pequeño, todo el mundo trabaja en Valencia y para ir a trabajar en Valencia hay que tener coche, ¿sí? El transporte público, por decirlo así, es malísimo. Entonces yo empecé a mirar qué hacer y no, marica, nada, nada que hacer, o sea, era una cosa loca y entonces a veces uno sentía como que no me quieren tener aquí y en ese frío vámonos a andar la calle, a estar en un parque, porque pues ¿qué más hacíamos? O estar encerrados en una habitación todo el día, ¿sí? Aunque la señora del piso, muy buena persona, utilizábamos el piso como si fuera de nosotros, los niños jugaban en el salón, podían ver televisión, pues porque cuando eso yo no tenía nada, tampoco solo tenía mi ropa y algunos juguetes que les habían regalado a los niños, las primas del papá, les dieron algunos juguetes y tenía la ropa, las maletas y eso, no más. Entonces yo empecé a decirle a ella, mire, vámonos para Madrid, hagamos algo, por favor, pero yo no, a pesar de que yo no me llevara tan bien con ella, yo no me quería separar de ella porque yo quería que nos ayudáramos, porque yo pensaba en mis hijos, ¿quién me va a cuidar a los niños? ¿Quién? ¿Yo qué voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer para trabajar? ¿Yo dónde los voy a dejar? ¿Yo qué voy a hacer? ¿Yo a qué horas me vine por acá? Y yo le decía, ya mira, usted se va a interna, o yo me voy a interna, yo me quedo con Salomé, con Gabriel y Rafa, usted se va, bueno, alguna cosa, pero no, ella decía que no, y que no, y que no, y a la final, ella pues al ver también me desespero y yo no me acomodaba, ella me dijo, no, pues entonces váyase usted para Madrid, que usted ya conoce más gente. Yo aquí tengo muchos conocidos de Pereira, tengo amigos y amigas, pero cada quien está en lo suyo, tú sabes, y cada quien anda en su vuelta, ¿sí? Y no los puedo juzgar, porque es lógico, nadie puede venir a decirle a uno, vean, yo te recibo, y con dos niños, imagínate, o sea, nadie se puede echar esa carga, sin saber hasta qué momento me va a tener que ayudar. Sí, ¿cuánto tiempo va a ser esa ayuda? Ajá, sí, entonces, pues aquí sí estaba mi ex, estaba la hermana, está la hermana de mi ex, y yo dije, bueno, me devuelvo para Madrid, y a buscar dónde vivir, y que si de pronto necesito comer, o alguna cosa, yo sé que yo los llamo, y bueno, algo me van a ayudar, por lo menos con comida, y entonces empecé a buscar cómo venirme, pero solo tenía lo que me había ganado en esos días, no tenía más dinero, te quedabas ilíquida otra vez, y quién le decía, y quién le decía a las primas otra vez que me ayudaran, no, qué vergüenza, imagínate, qué pena, entonces resulta que una amiguita que vive en Alicante, en un pueblo de Alicante, que no recuerdo cómo es el nombre, estuvimos hablando y me dijo, no, yo te voy a regalar algo, y me regaló 100 euros, y yo tenía 150, bueno, ya eran 250, pero eso era mucho más el gasto, porque había que viajar, había que buscar una habitación acá, había que llegar a comprar comida, había que venir de donde me quedara, el bus o lo que fuera, a venir a donde me encontraran la habitación, bueno. ¿Cuánto tiempo había pasado ahí, desde tu llegada a España? ¿Dos meses? Sí, estábamos en finalizando diciembre, empezando enero, entonces, entonces, todavía no habías buscado colegio para los niños, no, porque tampoco tenía, nadie me, no me habían empadronado en ninguna parte, nadie me podía empadronar, entonces, a la final, yo reuní ese dinero, y la, y mi hermana un día, pues al verme, que yo hablaba con una persona, con la otra, con la otra, con la otra, me dijo, mira, yo le presto, tanto dinero, pero usted me lo tiene que devolver, en una semana, y yo, pues es que en una semana, ¿cómo se lo voy a devolver, si yo no tengo trabajo? Pero, me llama mi, mi mejor amigo, que vive acá, en Rivas, en un pueblo que se llama Rivas, que queda en Vacia Madrid, y me dice, mira, mi esposa dejó un trabajo, hace muchos días, ¿sí? y la señora otra vez, la ha vuelto a llamar, es una peruana, entonces, hablamos con ella, y que sí, que te vengas, que ella te da el trabajo, a ti, entonces, yo toda ilusionada, porque iba a empezar a trabajar, ya fijo, con esa persona, y me ofreció, ya me contacté con ella, y me ofreció un sueldo fijo, me ofreció, pues un montón de cosas, entonces, yo le dije a mi hermana, bueno, listo, hágale pues, présteme la plata, pero faltaba una cosa, faltaba encontrar donde vivir. ¿En Rivas? No, aquí en Madrid, faltaba encontrar donde vivir aquí en Madrid, mi amigo vive en Rivas, ya, resulta, la peruana vive en Madrid, entonces, resulta que yo dije, bueno, ya tengo trabajo, esto es lo mejor que me puede pasar en la vida, entonces, empecé a buscar, como por idealista, como encontrar una habitación, pero, nadie renta una habitación, con dos niños menores de edad, nadie, nadie la renta, a no ser de que sean latinos, que los latinos, sí rentan, resulta que yo tengo un amigo, y me contacto con él, que también está acá, vive en Islas Canarias, entonces, este amigo me dice, mira, yo tengo un amigo en Leganés, voy a hablar con él, él es mi mejor amigo, y él alquila habitaciones en un piso, no sé qué, y yo le voy a hablar de ti, y ya hablaron, ya después me contacté con esta persona, con el dueño de este piso, y me alquiló la habitación, pero la habitación me la iba a alquilar, solo por dos meses, pero yo le dije, no importa, yo me voy, y me vine para Madrid, o sea, te viniste de Valencia, a Madrid nuevamente, me vine, pero adivine, no tuve que pagar la, la, el viaje, porque resulta, que, resulta que, yo tengo, bueno, eso es lo bueno de tener amigos, ¿no? Sí, pero dicen que valen más los amigos, que la plata, o conocer gente, por lo menos, resulta que yo conocí una persona, yo tuve un trabajo en Colombia, de barista, en un bar, y ahí conocí, un colombiano, que vive acá en España, hace 23 o 24 años, es un señor, entonces, empezamos a ser amigos, desde hace como 4 años, sí, y bueno, él se vino acá, y hablábamos por WhatsApp, o por Facebook, y resulta que, justamente esa semana, que yo ya había encontrado la habitación, y todo eso acá, él me llamó, porque yo le había dejado un mensaje, en el Messenger, y le dije, mira, estoy en España, hace tanto tiempo, hace tantos días, este es mi número, si me quieres llamar, o si quieres que hablemos, ta, 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 pues sí, él me llamó, y le conté la historia, así larga, y me dijo, vea, la voy a ayudar, y yo, ¿y cómo? Me dijo, voy a ir por usted hasta allá, no se preocupe, para que no tenga que gastar nada, esa es mi ayuda, y pues, ¿qué ayuda? el señor se fue, y el señor vive acá, en un pueblo de acá de Madrid, y para llegar hasta allá, son más, son tres horas y media, porque no vivo directamente en Valencia, sino que en un pueblo, ¿no? pues fue hasta allá en el coche, me recogió con todas mis maletas, que me las eché ahí en el carro, y nos trajo hasta acá, nos trajo hasta acá, hasta, bueno, no me trajo hasta acá, me dejó en Madrid, donde nos invitó a almorzar, sí, porque llegamos justo como a la hora de la comida, de que es el almuerzo, nos invitó a almorzar, y de ahí me volví para, me fui para donde mi amigo, el primero que me recogió, me recibió, donde mi ex, y estuvimos un rato, mientras que la persona que me iba a entregar la habitación, pues venía allá, llegaba la hora pues de venir, ya mi amigo me trajo hasta acá, hasta Leganés, con las maletas, y ya me instalé acá en Leganés, en esa habitación, que no es esta, sino que era otra, ya, pero sigues, bueno, donde estás ahora mismo, que es Leganés, en el mismo piso, sí, en el mismo piso, en el mismo piso, sino que a mí me habían rentado la habitación más grande del piso, pero, era solo por dos meses, porque la mamá de él estaba en Estados Unidos, y, pues ella volvía, pero no sabíamos como en qué fecha, resulta que, la mamá volvió, pero antes de que la mamá volviera, la persona que vivía en esta habitación, se fue, entonces, él me dice, no, pues pásate a vivir a esa habitación, y, bueno, hiciste cambio, pero cambio de habitación dentro de la misma casa, y el trabajo que llegabas a hacer, ¿qué pasó? Ah, pues fui a trabajar donde la peruana tres días, y a los tres días, después de que le limpie la casa, sí, súper bien, me tocó cocinar peruano, que no sabía, pero ella me dijo cómo lo hacía, y lo hice, me dice, no, ya no te necesito más. Tres días, y otra vez sin trabajo. Sí, o sea, se suponía que era fijo, ¿no? Y otra vez sin trabajo, entonces, pues, ahí me tocó llamar a mi hermana y decirle, mira, no te voy a poder devolver el dinero, porque no tengo, lo que me gané estos tres días, pues, o sea, yo tengo que empezar a recoger ya para pagar los 350 euros que me cuesta esta habitación, ¿sí? ¿Cómo hago para mandarte 100 euros, por ejemplo? O sea, yo pensaba en eso, entonces no se los mandé, y pues, bueno, ahí está que aún no le he pagado. O sea, todavía debes los 100 euros a tu hermana. No, no le debo 100 euros, le debo 300 euros. Pero, pero, y no se los he pagado, sí, no se los he pagado, sí que sí se los voy a pagar, pero no he podido porque, pensé que no lo he pagado y no se los pienso pagar. No, sí, no, sí, se los voy a pagar porque, bueno, o sea, ella ahorita tiene ese trabajo, tiene, incluso creo que tiene dos trabajos, no hablamos, nosotras no nos hablamos, nada, pero no porque yo no quiera, sino que como que las circunstancias hacen que ella no hable ni nada, entonces, yo soy una persona que si tú no me hablas o lo que sea, y si yo siento que tú no quieres que yo te hable ni nada, pues, simplemente no lo hago y ya. Bueno, a veces hay que tomar la iniciativa también. Bueno, pero yo sé, pero lo que pasa es que ella ya está, yo sé que ya está tocada porque yo no le he pagado su dinero, aunque yo le dije, bueno, no te lo puedo pagar todavía, tienes que esperar, le dije yo, vas a tener que esperar a que yo me estabilice para poderte pagar el dinero, porque o es pagarte a ti o es quitar 100, 50, 20 euros de mi renta, de la comida de mis hijos, de, bueno, de tantas cosas que tú sabes que salen. Entonces, ahí tres días trabajas y entonces. Y después nada, 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 no había tenido trabajo, entonces, a ver, mi mamá habló con, con su comadre, en Pereira, y su comadre tiene una, una familiar acá en Ibiza. Y esta señora Ibiza me llama y me dice, mira, yo tengo dos conocidas que viven en Madrid. Tienen dos conocidas que viven en Madrid, ellas te van a ayudar, llámalas, ellas te van a llamar y te van a decir que necesitas. Yo, bueno, pues, a los dos días de haber llegado acá me llamaron, entonces, me trajeron unas cositas de comida, me preguntaron que qué necesitaba y yo, pues, necesito una cobija, porque yo solo tenía una cobija de primaria, de esas que no calorean absolutamente nada. Ajá. Y entonces me trajeron una cobija y me trajeron unas cositas de comida. Y la señora es una, es mamá e hija. Y la mamá trabaja en la iglesia como voluntaria en Caritas. Entonces me dice, te voy a llevar a Caritas ahí para ver qué te pueden ayudar y eso. Y después dicho y hecho, yo fui a Caritas. En Caritas la persona que me dice, ay, pero la persona que recibe es muy seria, es una pelada muy, como muy así, como muy ogro, por decirlo así. Y yo aquí con mi chispa divina, encantadora, llegué donde, donde ella, se llamó Martica, y entonces yo, hola Martica, ¿cómo estás? Y así, bueno, entonces así que me ha cogido de ella un cariño así grandísimo. Y todo el mundo aterrado que porque Martica me quiere. Sí, la que supuestamente es muy seria. La que no quiere a nadie. Y entonces. Entonces Martica me acogió y pues allí me dan un alimento cada mes, ¿sí? Y a veces cuando no he tenido con qué pagar la habitación ni solo tengo 100 euros o lo que sea, ellos me ayudan. Te echan la mano. O sea que ahora mismo, ahora mismo no has, no has podido conseguir un trabajo estable o ya estás por ahí haciendo algo de trabajo. A ver, a ver, no, a ver, yo hace más o menos un mes empecé a tener algo de entradas de dinero porque trabajo. Le cuido a una niña, recojo a una niña en un jardín de una colombiana, pero son solo dos horas y me paga solo seis euros la hora. Sí, o sea, doce horas, doce euros. Dos, doce euros, sí. Ese era el único que trabajo que yo tenía, el único. Hasta la semana pasada que una conocida, ¿sí? Alguien que conocí acá, que es de Bogotá, va con una viejita al hospital a rehabilitación. Y allí conoció a un señor que también va a rehabilitación, es un español, y el español le dijo que quería que ella fuera a la casa de él a hacerle la limpieza. Pero ella le dijo, no, yo no puedo, yo tengo trabajo, no tengo cómo ir. Pero tengo una amiga que se llama Catalina, que ella te lo puede hacer, ella es espectacular, ta, ta, ta. Y pues entonces me hablé con el señor, vive aquí mismo en Leganés, y allí voy los martes y los jueves, pero apenas desde la, o sea, he ido apenas dos veces. La semana pasada se supone que debo ir hoy. De cinco a siete, también dos horas, y él me paga ocho euros la hora. Ocho euros la hora por ir a hacer limpieza. Por ir a hacerle la limpieza, los cristales, la madera, bueno, etcétera, o sacar la ropa, planchar, menos cocinar. Tú te has puesto a hacer cuentas de, en el caso de la chica colombiana a la que le cuidas, le recoge la niña en el jardín, que te paga seis euros la hora, que es muy poco, por una hora de trabajo, pero espérate, te has puesto a hacer las cuentas de, ella cuánto gana la hora, va a poder pagarte seis euros la hora, es decir, siento yo que te paga seis euros, porque no te puede pagar más, o si no, trabajaría para pagarte a ti, entonces ahí es donde yo comienzo a hacer ese tipo de cuentas en mi cabeza, de estar solo acá con los hijos, que es muy, muy duro, no tener a alguien que lo apoye uno en eso, es muy, muy duro. Bueno, mira, yo lo pienso, con ella yo lo pienso, no sé si estoy equivocada, ella es colombiana y lleva ya un tiempo acá, ¿sí? Ella trabaja en el Mercadona, ¿sí? Y la niña que tiene, la tiene con un español, entonces no sé si en realidad es porque no le queda para pagarme a diez euros la hora, o en realidad es que sí tiene como, pero no, no lo quiere pagar. Y se aprovecha de tu situación. Y allí, sí, y allí no cuido la niña todo el mes, hay días en que, en que, en que sí, por ejemplo esta semana no la cuido, hay una semana en que no la recojo, pues, porque resulta que a ella le cambian el horario y lo hacen hasta el cierre del supermercado, entonces ella manda a traer a la mamá que está en un pueblo que es en Toledo, y la mamá se viene a cuidarle a su niña porque tendría que pagarme más horas. O sea, que tú trabajas una semana con ella y la otra semana no. No, yo trabajo con ella se supone que tres semanas, de las cuatro semanas del mes trabajo tres, pero de las tres semanas, de las tres semanas, yo trabajaba hasta la semana anterior, se suponía que debía trabajar los cinco días, pero ella había días que me decía, no, mira, o que me dice, es que el abuelo de la niña la va a venir a recoger hoy, dos días, tres días, entonces yo tengo que, como que, ah, bueno, entonces son días perdidos para mí, sí, entonces como me salió el otro de la semana pasada con el señor que es martes y jueves, pero es a la misma hora que yo recojo la niña, las cinco, de cinco a siete, pero me pagaba dos euros más, me pagaba, me pagaba ocho euros la hora, sí, entonces yo dije, yo dije, bueno, no, pues mira, yo me salió este trabajo, me paga más que lo que tú me pagas y tú sabes que yo necesito trabajar, yo necesito pagar la renta de mí de donde yo, de donde yo vivo, tal cosa, y ella no le gustó mucho y se demoró como un día para, y yo le dije, pues dime si te sirve o no te sirve, que yo te cuide la niña lunes, miércoles y viernes, y no le gustó mucho, pero sin embargo le tocó aceptar porque seguramente nadie le cuida a la niña por seis euros la hora. No tenía más opción, ¿cómo llevas tú eso de ser mamá aquí con dos niños, de estar en esa lucha, porque pues estás empezando un proceso, tienes muy poco en este país, decidiste dar el paso con tus hijos y aquí pues no se trata de, ay, estuvo bien o no estuvo bien, ya estás acá con ellos, pero ¿cómo llevas tú eso? Estando pues ahí mamá soltera, sola, en la lucha, imagino que los papás no está, el papá de ellos no está tan presente, que estás tú guerreándotela sola, ¿cómo llevas tú eso? Pues es complicado, ¿sabes? O sea, es una guerra conmigo misma todos los días, una lucha todos los días conmigo, nada, o sea, yo me di mucho palo al principio, y dije, ¿por qué me vine con ellos? O sea, porque yo he perdido trabajos, digamos, yo estaría trabajando de interna, ¿no? Sí, sería la más fácil, entre comillas. Salen muchas oportunidades de trabajo interna, así no tengas papeles, ¿sí? Obviamente sale también que, ah, tienes que tener papeles, pero también se puede trabajar de interna sin papeles, es más fácil, pero ya después de que yo llegué a Caleganés, yo empecé a ir a la iglesia, a la iglesia católica, ¿sí? Yo soy católica, y el tema de ir a la iglesia y orar, yo voy a un grupo de oración los viernes, y estar allí, ¿sí me entiende? Y como entregarle todo esto a Dios, como empecé a sentir como esa paz, y a soltarme, como a quitarme esa cruz de encima de, ¿por qué lo hice? ¿Por qué me vine con ellos? ¿No soy capaz o no voy a ser capaz? Y pues nada, cada día me meto en la cabeza de que yo soy una guerrera, que yo soy capaz, que lo voy a lograr, y hablo mucho con ellos, y les digo, bueno, todo es temporal, porque mi hijo odia vivir en una habitación, mi hijo mayor, bueno, me imagino que el pequeño también, porque están acostumbrados a su casa, a su espacio, ¿sí? Y más en las condiciones como emigrante, que tiene que vivir en una habitación, porque, o sea, la convivencia con los demás, las humillaciones que uno puede pasar, todo esto, ¿sí me entiendes? Entonces, es una guerra diaria, pero pues nada, yo agilicé mucho el tema de que me empadronaran, los entré al cole, ellos son felices en el colegio, tienen amigos, son muy buenos estudiantes, y bueno, nada, yo oro mucho, la verdad, así, no, no se me vea, yo oro mucho, y le entrego todas las cargas a Dios, te dices que te das mucho palo por eso, pero aún, o ya dijiste, no, acá está mejor conmigo, a pesar de todo, no, ya, yo creo que lo he tratado de dejar mucho, porque, yo digo, bueno, yo les dije a ellos, mira, yo sé que no es justo, que yo los haya puesto a sufrir, como estamos ahora, sí, y que, por ejemplo, mi hijo mayor, no tendría por qué estar cuidando, en algunos momentos, a mi hijo menor, sí, que no tiene por qué hacer, esa no es la tarea de él, y, pero, pero, mamá, ¿por qué nos vinimos a este país? Y yo le dije, bueno, porque aquí, la calidad de vida es mejor, aquí vamos a poder, van a poder estudiar, lo que yo no podía hacer, o sea, con el sueldo que me ganaba ya, que neto, me quedaba un millón de pesos, yo le dije, con un millón de pesos, no les podía dar universidad, no les podía dar un colegio, o sea, ellos iban a colegio público, pero, era una cosa horrible, era un tema de, que yo, tapaba un roto, para destapar el otro, para destapar el otro, y me tocaba hacer una cantidad de cosas, para poder llegar a fin de mes, un poquito y respirar, ¿sí? Y yo le digo, en cambio aquí, mientras que yo haga limpiezas, así no trabajen, lo que yo sé hacer, con limpiezas, voy a poderles dar estudio, voy a poner, van a poder tener un mejor, una mejor vida, cambio allá no, quien, haciendo limpiezas en Colombia, va a poder tener una mejor vida, nadie, ¿sí? Entonces, ya he empezado, como un poquito, a quitarme, como ese peso de encima, pero, pero la verdad, es que es cuesta, o sea, cuesta, yo digo que, a mí lo que más tranquilidad, me trae, es estar, con Dios, ¿sí? y no quiero decir que yo sea una rezandera camandulera, no, pero sí como entregarle mucho, me he refugiado mucho como en el Señor, en orar, en, si me entiendes, en, en, que todas estas cargas las, las tenga él, él sabe por qué me puso aquí, o sea, a pesar de todo, de que me dejó mi, 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 mi marido en ese entonces, digámoslo, que no pude estar con mi hermana, que no se dieron las cosas con mi hermana, que no he podido trabajar, que me han, han ayudado, caritas, amistades, amigos, angelitos, que manda la vida, porque a veces han llegado personas que yo ni conozco, ¿sabes? Y estoy en misa, por ejemplo, yo los domingos voy a misa a las once y media, y, y entonces estoy en misa, y el padre viene y me dice, es un padre español, pero parece colombiano ya, porque casi que toda la iglesia la llenamos los colombianos, aquí en Leganes hay muchos colombianos, y se me acerca así y me dice, mira, alguien te trajo esto, y me entrega un sobrecito con algo, ¿sí? Entonces, a pesar de todo, yo digo, Dios quiere que yo esté aquí, Dios me está preparando para cosas buenas, con los niños acá, y yo sé que la voy a sacar del estadio acá en este país. No, no es una tarea fácil, y es de admirar, porque son decisiones que, siempre lo digo, son muy personales, la decisión tanto de emigrar, como la decisión de, ¿me llevo los hijos? ¿o los dejo? Creo que hay un gran debate, porque hay muchas personas que se vienen, se vienen solas, separándose de sus hijos, por la misma razón que acabas de decir, pero también muchas otras que estamos acá con nuestros hijos, y guerreándola, luchándola, enseñándoles también que la vida no es fácil, enseñándoles también que la adversidad hace parte de la vida, y eso los va a fortalecer también, no vamos acá a victimizarnos, pues, por eso, yo creo que, yo creo que son etapas de la vida, sí, faltará el que opina todo lo contrario, dicen, ay, los niños a sufrir, pero, pues, pobrecitos o lo que sea, es una decisión muy difícil, que creo que no es cuestionable, porque es algo muy, muy personal. Mira, y sabes otra cosa que yo he dicho, bueno, yo aquí no he tenido mucho trabajo, sí, y lo que yo trabajo es para guardar, o sea, yo ya no he podido pagar mi deuda, ¿sabes cuánto debo yo? 20 millones de pesos, yo no he podido volver a pagar mi deuda, esa persona le está tocando asumir la deuda, porque, pues, obviamente es con el banco, ¿cierto? No le he podido ayudar más a mi madre, que le dije, mamá, no puedo, mi hermana está asumiendo toda esa responsabilidad con ella, ¿sí? Gracias a Dios, mi hermana, pues, tiene sus trabajos, ¿no? Ha sido afortunada, porque ya sabes, aquí, mi suerte no es la misma tuya, ni la tuya es la misma mía, ¿sí? ¿Y tu hermana tiene hijos? Pero yo, sí, tiene una niña de 15 años. Ah, bueno, ya es más independiente, ya tu hermana. Y está con ella acá, sí, sí, claro, sí, pero sabes que le digo yo a Gabriel, que pienso yo con Gabriel y con Rafa, de que le doy gracias a Dios de que también estén acá conmigo, yo digo, bueno, imagínate, yo sin tener con qué mandar para Colombia, mi mamá ya teniendo que pagar renta porque no tenemos casa propia, teniendo que conseguir comida como está de cara la comida en Colombia, ¿sí? y con mis dos hijos, imagínate, con una carga de dos niños y yo sin mandar un peso, bueno, si estamos aquí y tenemos que comernos la caquita, nos la comemos todos tres, ¿sí? y aprendemos por ahí derecho, ¿no? Aprendemos y nos damos un buen aprendizaje de vida. Y además que tú dices que tu mamá ya tiene una edad avanzada, ya es una persona adulta y cuidar de dos niños, no tiene la misma energía ni tampoco la obligación de hacerlo y no es tan fácil, no es tan fácil esa tarea de una abuela con dos niños, un adolescente, otro niño, que es un desgaste de energía tremendo por más que sean nietos. Y mira, yo lo pensé tanto para venirme con ellos y yo hablé con la mamá de mi ex y le dije, mira, me dicen, y ella es más joven que mi mamá, tiene como 60 y algo, no sé, o 60 y me decía que no, me decía, los hijos están es con su madre, los hijos nunca van a estar mejor que con su mamá, ellos son suyos y bueno, y el papá de mis hijos pues desafortunadamente hace mucho tiempo, desde el 2017, que económicamente no aporta absolutamente nada a la causa, sí, entonces pues tampoco y no es un, no podía quedarse con ellos, no tenía como decir yo, bueno, se los voy a dejar a él, no, o sea, no había modo, entonces había, sí o sí había que traerlos. Bueno, pues eso es una decisión, como lo dije hace un momento, una decisión difícil y una decisión personal, Catalina, te agradezco mucho por compartir con nosotros y pues para despedirme, me gustaría que lo hicieras con un saludo, si tienes un saludo para alguien o para el que quieras o los que quieras dejar un saludito aquí. Un saludo para todas las personas que están aquí de inmigrantes en España, para todas esas mujeres berracas, sí, que no piensen que no somos capaces, porque somos capaces, que somos capaces de lograr todo lo que nos propongamos en esta vida, y pues nada, dándole siempre gracias a Dios, primeramente, y un saludo a mi mamá y a mi papá en Colombia. Chao, que estés muy bien.